Bueno, seguimos desde el estante de mi total con las entrevistas. En esta oportunidad estamos con el analista de mercado, Adriano Mandolesi. Adriano, estuviste hablando un poco de lo que tiene que ver con comercialización de trigo y cebada. ¿Cuáles crees que son los puntos más importantes a tener en cuenta para un productor? Bueno, casualmente estuvimos dando el taller pauta de comercialización para trigo y cebada. Lo más importante a la hora de arrancar el cultivo, que uno decida, es una buena planificación financiera y un buen presupuesto de cara a la próxima campaña. En el caso puntual del trigo, este año lo que observamos son precios en el mercado interno más elevados en términos históricos y posiblemente haya una convergencia al alza respecto a lo que fue la campaña pasada, lo que es la cosecha vieja, que actualmente es disponible, que se encuentran valores cercanos a los 420 dólares la tonelada y en el futuro, en 192, 193 dólares, posiblemente haya una convergencia más teniendo una tendencia alcista. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la campaña esta que se viene, faltan algunos meses todavía para la cosecha, pero vos, ¿cómo crees que se debe mover el productor? ¿Se debe cubrir hoy o debe esperar hasta quizás el año que viene para ver si vuelve a suceder esta suerte de desacople del mercado interno? Bueno, es importante que el productor analice sus propios márgenes, ¿no? Pero lo que estamos recomendando es que en valores, a partir de valores cercanos a los 200 dólares, el productor empiece a tomar una cierta cobertura por sobre la producción total. Estimamos un valor promedio entre 2,10 y 2,20 dólares en los próximos dos meses, principalmente porque la capacidad de pago que hoy por hoy tiene la mulinería es más elevada y eso permite convalidar precios en el mercado interno más altos. Por lo tanto, si el productor necesita cuestiones relacionadas con el financiamiento, posiblemente cubrir un cierto porcentaje que le permita afrontar la campaña gruesa, a diciembre es lo más recomendable, ¿no? Un valor de 195 dólares. Si el productor puede esperar porque tiene espalda financiera, luce como la oportunidad más atractiva que hoy por hoy tiene. Bien, en los últimos años muchos productores se volcaron a la cebada por un mercado bastante más transparente que lo que era el trigo. ¿Ustedes creen que va a haber un cambio en lo que tiene que ver con la comercialización, por lo menos interna, de trigo para contrarrestar esto? ¿O que va a seguir igual? ¿O que se va a empezar a restringir el cebada? No, sin duda el productor local, digamos, cansado de lo desaguisado que hubo en el mercado con el intervencionismo por parte del Poder Ejecutivo en el mercado de trigo, decidió volcarse a cultivos alternativos. Además aprovechó una coyuntura internacional en el cual los principales países productores de cebada como son Rusia y Ucrania tuvieron inconvenientes climáticos y eso le permitió a Argentina ganar mercado en las campañas anteriores. Lo que vemos en la actualidad es que hay una caída en la intención de siembra de cebada, principalmente porque productores que se han iniciado en este cultivo alternativo no han tenido buenas experiencias y les costó lograr calidad. Quienes han logrado calidad, digamos, volvieron a apostar por este cultivo. Sin duda que pensando en el largo plazo, digamos, las políticas de gobierno tienen que apuntar a una recomposición fuerte de los stocks. Y es interesante analizar la implicancia hoy por hoy que tienen las retenciones del trigo por sobre los ingresos nacionales. Fueron muy importantes, a lo mejor una primera etapa para sostener el gasto público a la salida de la convertibilidad, allá por el año 2000-2001, pero han ido perdiendo participación en el total recaudado y en los últimos años prácticamente la importancia más teniendo en cuenta de la retención en sí del trigo es mínima. Por lo tanto, digamos, dar de baja los derechos de exportación no luce como una política donde todos ganan, ¿no? Y en ese sentido, o sea, el gobierno, si bien no va de baja, no retrocede, anuncia una devolución de las retenciones. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que va a ser viable o que va a quedar ahí en medio de ganado? Bueno, en ese sentido es llamativo, ¿no? La resolución que toma el gobierno mediante un sistema bastante complejo de devolución, de reintegro de las exportaciones mediante el armado de un fideicomiso. Bueno, hubo mecanismos que resultaron a simple vista más sencillos de llevar en la práctica y que no han tenido el efecto buscado. Difícilmente puede hacerlo en este caso, ¿no? Creo que va a depender del grado de llegada que tenga cada uno de los productores en particular al gobierno a la hora de solicitar esa devolución, ¿no? Bueno, para ir cerrando, vos desde el punto de vista de la comercialización te volcás a la cebada como se volcaban en general años anteriores o hoy ya te encontrás en una posición intermedia, digamos. No, me parece que el productor que logra una calidad de cebada forrajera, a diferencia de las campañas anteriores donde la cebada en el mercado internacional compite en forma directa con el maíz, ¿no? En el consumo de forrajero y el precio de maíz en la campaña anteriores, además de los inconvenientes productivos de cebada en algunos países, motivó una tendencia alcista a partir de estos meses por problemas climáticos en Estados Unidos. Lo que vemos es que el mercado de forrajes de maíz es bajista, la clara tendencia bajista que tiene por hoy Chicago con una buena campaña y por lo tanto eso va a impactar en el mercado de cebada forrajera, ¿no? Por lo tanto... La mayor oferta de maíz, digamos. La mayor oferta de maíz, digamos. Arabia Saudita, Irán, que lo utilizan para consumo doméstico en camello, ¿no? Principalmente es el uso. Así que posiblemente los precios que el productor vea sean sensiblemente menores a los que fueron años anteriores. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.